Quienes eligen la carrera de las Fuerzas Armadas para servir a la patria son las hijas e hijos más valientes que tiene México, afirmó el presidente Enrique Peña Nieto al reiterar su apoyo incondicional a los uniformados. Como comandante supremo de las Fuerzas Armadas he tenido el privilegio de conocer y convivir de cerca con personal militar y naval en todo el territorio nacional. He podido constatar su lealtad y patriotismo para contribuir a mantener el orden, la paz y la seguridad nacional en los puntos más vulnerables de nuestro país. He sido testigo de su humanismo y solidaridad cuando se trata de tender la mano a quienes han sido afectados por una catástrofe natural, llevando siempre un mensaje de consuelo y esperanza. Los he acompañado en diversas ceremonias y actividades en donde ponen de manifiesto su amor por la patria con marcialidad y gallardía. Y también he rendido honores a quienes han realizado actos de heroísmo a una costa de perder la vida. Quiero decirles con toda claridad que si antes de ser presidente sentía un profundo orgullo por nuestras Fuerzas Armadas, hoy como Comandante Supremo, tengo para con todos ustedes mi mayor aprecio y un cariño y reconocimiento muy genuino en el fondo de mi corazón. El primer mandatario señaló que en la presente administración se han empeñado en fortalecer integralmente a las instituciones armadas. En este marco, destacó tres frentes, exaltar el honor y la tradición militar, fortalecer la formación y profesionalización de cadetes, alumnos y tropas. El tercer frente en el que hemos venido trabajando para fortalecer al Ejército, Fuerza Aérea y Armada, ha sido contribuir a mejorar la calidad de vida de sus familias. En este esfuerzo se inscriben el incremento de sus prestaciones, las becas para que sus hijos continúen sus estudios y el otorgamiento de créditos para concretar sus metas personales a través del Ejército. En cuanto a créditos para vivienda, en lo que va de la administración, prácticamente se ha duplicado el monto de los créditos otorgados en comparación con todo el sexenio anterior. Pasamos del 2.300 en el periodo 2007-2012 a 4.400 millones de pesos de enero de 2013 a la fecha. Al inaugurar la Unidad Habitacional Militar Puebla V, el presidente Peña Nieto indicó que las Fuerzas Armadas son una opción para servir a México. También representan una digna oportunidad para crecer y cumplir metas individuales y familiares. Así como los soldados, pilotos y marinos están con México para cuidarlo y defenderlo, México está con ustedes y sus familias para brindarles el respaldo que merecen. Señoras y señores, cada soldado que cumple con su deber, con estricto apego a los valores militares, se convierte en un héroe anónimo para la nación. Sin embargo, para sus familias, ustedes son más que eso, son héroes de carne y hueso. Debajo del uniforme de la patria, son esposas, hijos o padres que quieren darle lo mejor a los suyos. Son mexicanas y mexicanos de bien que inculcan a sus familias los valores de la patria. Son ciudadanos que hacen del honor, el valor y la lealtad una auténtica misión de vida. Con información de Araceli Rivera, Notimex.